...fármacos, aquí hay de todo, también hay muchas cosas. Básicamente, tengamos en cuenta que la depresión también es una enfermedad o un trastorno, como lo quieran llamar, o un fenómeno, un constructo heterogéneo que al menos tiene síntomas de falta de vigor, de abulia, de anedonia, de problemas de ingesta de alimentos, suele haber impulsividad en muchas personas con depresión, y problemas de control, en muchas medidas lo que hay es un problema de inhibición, entonces hay pensamientos obsesivos que generan ansiedad y esos pensamientos obsesivos que generan ansiedad, por ejemplo, pueden ser desvalorizantes, no vales nada, nadie te quiere, todos te odian, quiero comer un gusanito, y que pueden llevar también a ideas de hacerse daño, además de que las autolesiones aumentan la liberación de endorfinas y las personas comienzan a lesionarse más seguidamente para aliviar el dolor, una forma eficiente de aliviar el dolor es haciéndose daño, que es, o sea, conductualmente parecería ilógico, pero neurobiológicamente tiene sentido, eso fue algo que no expliqué cuando hablé de los opioides, que me preguntaban que si pueden ser antidepresivos, y entonces, en alguna manera, cuando tú sufres un daño, por ejemplo, te doblas un tobillo y vas corriendo y alguien te va a atacar, entonces tú te liberas endorfinas que bajen el dolor y te permitan salvarte, ¿no?, para que no te maten, para que no te hagan daño, ¿sí? Por lo tanto, exponerse a situaciones de riesgo vital es posible que permitan la liberación de altas dosis de endorfinas, como por ejemplo, ahora que estamos en Halloween, ver una película de terror, tirarse de un bungee jumping, ¿sí?, deportes extremos, producen altas cantidades de endorfinas que se resultan siendo recompensantes, y como tú estás seguro de que no te va a pasar nada, pues resulta siendo muy placentero, ¿no? Lo mismo que golpearse en una relación, no sé, de pareja o algo así, prácticas pocosados, ¿sí?, o masoquistas. Ahora, ya con respecto a las autolesiones, si hay ideas, si hay pobre control, si uno dice que no va a hacer daño, ¿no?, pero si hay pobre control, hay mucha impulsividad, y ya te has visto que cuando te lesionas, como que te sientes más tranquilo, te relajas, o sea, ni siquiera es llamar la atención ni nada, sino simplemente liberar endorfinas que te generan liberación del dolor, pues del dolor psicológico, pues las personas comienzan a hacerlo hasta que terminan haciéndose mucho daño, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto, dolor incontrolable, autolesiones, ideas negativas, ansiedad y demás, entran depresión, y depende del caso de depresión, por lo tanto no hay un fármaco que pueda tratar todos esos síntomas. Lo que tenemos son diferentes posibles fármacos que pueden apuntarle a diferentes síntomas. Por ejemplo, si el problema es de abulia, de que no tienes ganas de hacer nada, pues un buen target serán los fármacos, los agonistas dopaminérgicos. Si el problema es de sueño, que te sientes sonoliente y fatigado todo el día, pues un buen target serán fármacos no adrenérgicos. Si el problema es de control, de regulación, de impulsividad, de ansiedad, pues acá serán importantes los fármacos agonistas de la serotonina. Si el problema es de dolor y de sensaciones de soledad y de tristeza, pues los mejores serán los que son opiáceos, ¿sí? Pero no hay un fármaco que te apunte a todo. Y consumirlos todos, pues tampoco será la idea porque te vas a hacer muchos daños en el cuerpo. Eso como para entender de dónde podrían provenir la mayoría de los fármacos antiempresivos, ¿no? Entonces, fármacos agonistas de la serotonina, no adrenalina, dopamina y opiáceos. Bien, los más viejitos, pero los más malitos, son los tricíclicos, ¿sí? Entonces, estos son fármacos, son los primeros, primeros que se descubrieron por allá hace como 60 años, 70 años. Llevan tricíclicos porque tienen tres anillos, no sé, no sé, o algo así. ¿Sí? Y reducen la recaptación de serotonina y enoradrenalina. Entonces, son agonistas de la serotonina y la noradrenalina. Pero también bloquean los receptores muscarínicos de la cetilcolina, los receptores histamínicos. Y al hacer todo esto, pues tienen, hacen unos efectos terribles sobre el sueño, sobre la atención, sobre la personalidad, sobre incluso el sistema inmune. ¿Sí? Y tienen amplios, amplios efectos indeseados, ¿no? Estos son los que peores efectos secundarios tienen de alteraciones hormonales, de anulación del deseo sexual, de anulación del hambre. Bueno, una cantidad de efectos que hace que la persona se sienta peor con el antidepresivo que con la depresión. O sea, muchas personas dicen, no, pues yo prefería aguantarme la sensación. Ya al menos sabía lidiar con mis monstruos de la depresión. Pero es que definitivamente sin poder dormir o con estreñimiento todos los días, con dolor de cabeza, migraña, resequedad en la boca, sin ganas de sexo, pues esto ya no es vida, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Algunos de los más famosos antidepresivos tenemos la amiptilina, que es uno de los que más se recetaba y que desafortunadamente se sigue recetando. Bueno, sí, la amoxapina, si ustedes buscan, pueden encontrar como los nombres comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amiptilina, no me acuerdo cuál es el nombre comercial. El avil, lo veo acá. Debe tener otros nombres más famosos, ¿sí? Sí. Ah, sí. De prelio, de tisol, bueno, hay varios ahí. La amoxapina, de cipramina, bueno, acá hay valios. Mipramina es otro que también se vende muchísimo y se receta mucho todavía. Y eso que ya no están recomendados, ¿sí? Y otros más. Tenemos la segunda generación de fármacos antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Los ISRS, ¿no? De la noradrenalina, digo. Y los de la tercera, sí, son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Entonces, acá están los más famosos. El Prozac, la floxetina, que es el magma floxetina, Solof, que es la sertralina, ¿sí? Y otros más. Los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y los otros bien famosos serán los IMAOs. Entonces, por ejemplo, en Marplan, se vende muchísimo y otros más, de los IMAOs. Entonces, los más usados son estos, ¿sí? No sé si uno de ustedes ha tenido experiencia con amigos, con familiares o en primera persona. No tienen que decirlo, solamente si quiere decir algo, si ha visto personas que consumen antidepresivos, cómo se han sentido, sus efectos, porque es que en la actualidad es bastante distribuido y más en ámbitos universitarios el consumo de antidepresivos. ¿Qué han visto ustedes en sus vidas sobre los antidepresivos? Cuéntame, María Paula. Bueno, pues yo tomo sertralina y la verdad me ha ido muy bien. Los efectos secundarios pues se presentan más que todo como en la primera semana y ya. Pero siento que sí es muy útil. Como que sí, sí te enfrentas mucho como a opiniones externas de que no deberías, de que de psicoterapia, pero es muy diferente vivirlo. Yo fui a psicoterapia desde muy pequeña y no, la verdad, sí hubo muchas herramientas que me sirvieron, pero nunca fue tan efectiva como la sertralina. Y sí, como que las personas tienden a creer que los, digamos, entre comillas, problemas mentales y síntomas que traen son menos importantes que los físicos. Pero pues además de problemas mentales, entre comillas, digamos, yo tomo sertralina por TOC, también traen muchísimos problemas físicos. Entonces, la verdad, sí siento que los psicofármacos hay muchos casos en los que sí ayudan mucho, o por lo menos en un principio, porque igual ninguno de estos psicofármacos se planea que sean tomados de por vida. Es solo en un principio, mientras la persona aprende a regularse y entiende cómo es un estado como emocional normal, mientras va a psicoterapia y pues ya luego empieza el proceso de recuperación donde ya no se toman. Entonces, a mí sí me parece... Igual todo sí, me imagino que no es muy alta. Pues no es la más baja que hay, pero tampoco es la más alta posible. Bien, pero bueno, para los trastornos de ansiedad es buena. Nicolás, gracias María Paula por contarnos tu experiencia. Sí, hola, profe. Pues yo iba a decir que eso es lo que usted dice, profe, es como un arma de doble filo, porque a veces pues sí ayuda, digamos, como a tratar, pero pues genera más cosas, ¿no? Bueno, digamos, yo antes tomé durante un tiempo, pero no, o sea, me la formularon fue por insomnio, porque pues había probado otras cosas y no me funcionaron. Entonces me lo formularon como en bajas dosis. Sí. Y digamos que al principio sí me sirvió, pero después como que realmente no hacía nada. Y entonces me dijeron como no, pues tomé dosis más altas. Y pues para mí no, no estuve de acuerdo en eso, como pues porque si no iba a ir aumentando las dosis cada vez más y como que no me pareció. Pues obviamente también me dio efectos secundarios, no sé, por ejemplo, me levantaba muy como embotado, muy, sí, por eso, un somnoliento, eso es la palabra. Y pues sí, o sea, digamos, yo creo que obviamente sí son buenos, o sea, ayudan, pero no deben ser como la solución definitiva, ¿no? Porque también pues tienen sus trabas ahí y sus malas cosas. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, Paula, Paula Andrea. Hola, Paula, sí. Pues digamos que mi experiencia no es tanto como a mí, sino digamos a mi papá se le recetaron por un derrame cerebral. Entonces una de sus consecuencias fue, o sea, digamos que al comienzo fue el tema físico del derrame, pero ya luego cuando empezamos a ver como todo ese tema emocional era complicadísimo porque, digamos, a él no se lo había recetado desde el comienzo, sino ya luego de un tiempo. Entonces como que, digamos, que puedo ver... ¿Certralina también? No, sí, Manu, esto es como éxitalopra. Ajá. Ajá. Entonces, digamos, él no se podía tomar como que la pastilla antes de manejar o algo porque una vez se la tomaba y como que la pastilla lo tiraba a la cama de lo mal que lo hacía sentir. Ya con el tiempo ya, pues ya se siente mejor. Digamos que estábamos hablando que día sobre eso y me dijo como si yo no me tomo la pastilla, ya mi cuerpo empieza a reaccionar, empieza a temblar, empiezo. Entonces, digamos que sí se notan los efectos secundarios, pero digamos que en el caso como de mi papá, específicamente, si él ya no la tiene, ya como que le empieza a afectar demasiado. Complicado el caso. Gracias, María Paula. Eh, Paula, digo, Paula Andrea. ¿Y María José? Sí, profe. Bueno, digamos, en mi caso son como dos historias diferentes. Me pasó mi hermana que ya tomaba éxitalopra, lo mismo que el papá de Paula, pero digamos que en el caso de mi hermana era todo lo contrario. O sea, no le funcionó, le costaba mucho quedarse dormida, no podía dormir y como que andaba muy sensible todo el tiempo. No, como que uno le decía cualquier cosa y estaba muy susceptible a todo. Y en el caso de mi papá, mi papá le dio una isquemia cerebral y por lo mismo le, pues le tocó empezar a tomar este tipo de cosas. Y él sí, lo mismo, como que lo mismo, pero al contrario, o sea, él dormía un montón de tiempo. Eso se sentía súper cansado también todo el tiempo por los antidepresivos y los... Sí, exacto. O sea, lo dejaba muy cansado, también como muy sin ganas. Entonces son como los dos extremos y... Sí, si se dan cuenta, ese es el problema, ¿no? Que el mismo medicamento puede tener efectos bastante diferentes entre las personas. Entonces esto hace que la administración no sea una ciencia exacta, y que muchas veces hay personas que, como María Paula, que les sirve muy bien. Hay personas como a tu papá o como Nicolás, que no les sirve tan bien, o como a tu hermana. Entonces es bastante diverso. Lo que sí sabemos es que el psicofármaco no debería ser administrado de forma sola, sino que irá acompañado también de... Así no sea terapia, por lo menos de un asesoramiento a través de psicología. Bueno, todas tienen la mano levantada María Paula y María José. No sé si van a decir algo más o pues seguimos. Bien, entonces sigamos. Gracias muchachos. Definitivamente, pues, el aporte de ustedes hace que esto tenga mayor sentido y pues se entiende un poco más. Los efectos secundarios no quiere decir que a todos les van a dar todos estos efectos secundarios, ¿no? Eso puede variar enormemente entre personas, por la dosis, por la alimentación, por el estado de salud, por una gran cantidad. Pueden ir desde visión borraosa, estreñimiento, resequedad en la boca, sonolencia, aumento de presión arterial. Recuerden que estos son fármacos que son agonistas simpáticos e incluso a mí me causa temor cuando se los administran a personas que han tenido isquemia, porque si no se controla bien la presión, o sea, el mismo fármaco puede inducir más presión arterial. Entonces, es algo, pues, no sé, si los médicos, imagino que lo contemplarán con mucho cuidado. Retención de orina, mayor apetito y aumento de peso en algunas personas, sudoración excesiva, temblores y muchos problemas sexuales, ¿sí? Son como algunos de los efectos que suelen presentarse. Aquí están como el porcentaje de pacientes. Lo que más se presenta, y es con los tricíclicos, son los que tienen más efectos secundarios, ¿sí? Es como resequedad en la boca. Vemos, por ejemplo, la hemipramina, ¿sí? Que presenta bastantes, que es un imao. Problemas como de también de resequedad en la boca, ¿sí? E incluso, pues, hasta los placeos, efectos secundarios, ¿no? Aquí también vemos que en este estudio lo que más se encontró fue problemas sexuales, es reducción de la líbido sexual, básicamente. Y, bueno, pues, aquí está como, depende el fármaco, pues, los efectos van a ser diferentes, por eso es que muchas veces van cambiando entre fármacos. ¿Qué se sabe, por ejemplo, en algunos estudios? Que el 49% de los estudios con antidepresivos no encontraron como efectos significativos, por ejemplo, para reducir los síntomas de depresión, que eso es preocupante, ¿no? O sea, solamente la mitad alcanzan a encontrar un efecto significativo en que la droga sirva. El 82% de los beneficios, y aquí es otro problema enorme, es que uno no sabe hasta qué punto de verdad es el efecto del antidepresivo, el efecto del placebo. Y cuando se han hecho estudios con doble ciego y donde algunos pacientes les administran placebos, los mismos efectos son encontrados a través del placebo. Entonces, pues, ¿sí? Algunas personas pueden incrementar el riesgo de otros problemas, principalmente ideación suicida, manías, y desafortunadamente hay bastantes estudios que muestran que la probabilidad de un suicidio incrementa varias veces si has tomado antidepresivos. Parece que algunos antidepresivos, no todos, y depende también de las personas, y el tratamiento y para los casos, pueden exacerbar la impulsividad y la ideación suicida. Sí, en muchas personas llegarlas al suicidio. Entonces, son de algunas cosas que, pues, hacen reconsiderar, primero, el nombre que tienen, tal vez deberían llamarse más como ansiolíticos que antidepresivos, y que tal vez no son muy buenos para todo el mundo, ¿sí? Entonces, que hay una amplísima diversidad, y que definitivamente necesitan acompañamiento y seguimiento por profesionales entrenados. Esto es algo que les decía, algunos de los estudios que cuestionan un poquito, como si el consumo antidepresivos puede ser el precursor de violencia y suicidio, ¿sí? Hay como una amplia discusión al respecto. Bien. Bueno, Pablo, baje la mano si no vas a decir nada más. O si vas a decir algo más, dime. Profe, no sé si soy yo, pero es que yo ya la bajé, no sé si... Ah, no, está la de María, debe ser el Teams que se vuelve loco, porque ahora está bien... Gracias.